La fe, la auténtica fe, se dirige no a lo que se ve, sino a lo que Dios promete. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos, ahora vamos a estudiar Romanos capítulo 4, versículo 18, en donde el apóstol Pablo declara, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, Romanos 4, 18. Sí, estimado oyente, la palabra esperanza es muy importante para Pablo. De las 53 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 36 corresponden a sus escritos. Y de todos los libros del Nuevo Testamento, Romanos es el que más a menudo se menciona la palabra esperanza. Pablo habla de la esperanza y también de la falta de ella. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, 12 dice que en otro tiempo nosotros, los que estábamos lejos de Dios, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice, Así que, para el apóstol, quienes no tienen a Cristo, no tienen esperanza, podrán tener dinero, podrán tener casa. Podrán vivir bien, podrán disfrutar de todo lo que la tierra les ofrezca, en base a su trabajo honesto. Pero si no tienen a Cristo, no tienen esperanza, su fin se acaba con la muerte. Así que a lo largo de sus escritos, Pablo conecta la esperanza con la fe en Cristo. Su ecuación es muy simple, quienes no tienen fe en Cristo, carecen de esperanza. Los que sí tienen fe, tienen esperanza. Así que en Romanos encontramos declaraciones positivas acerca de la esperanza. Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 5, dice una esperanza que nos avergüenza. En el versículo 2 del capítulo 5, dice que hay que gloriarse en la esperanza de Dios. Y en el capítulo 15 del capítulo 5, dice también que Dios, dice, procede con la humanidad a fin de que tengamos esperanza. Y en el versículo 13 del capítulo 15, dice, Estimado amigo, constantemente, Pablo liga la esperanza con la fe en Dios, tal como lo hizo el propio Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Que la promesa de Dios se cumpliría. Y así que la fe de Abraham fue más allá de lo visible y de lo tangible. Él creyó en la promesa de Dios, no en sus sentimientos ni sus emociones. Él creyó a pesar de su deterioro físico y el de su esposa. Él creyó a pesar de alejarse de su familia y seguir una ruta desconocida. Él creyó a pesar de que la tierra que estaba por heredar estaba ocupada. Hasta después de 400 años se habría de desocupar. Él creyó. Eso es la fe. Hay gente que dice que tiene fe. Yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo tengo fe en esto. Pero la realidad, estimado oyente, es que la auténtica fe es la confianza. Esta es la fe que se dirige, no en lo que se ve, sino en lo que Dios promete, aun cuando no se vea y no se toque. Esta es la fe que nosotros mismos necesitamos para tiempos tan difíciles que tenemos y de los que vienen en el futuro. Una fe que no esté basada en los sentimientos. Una fe que no dependa de las emociones, incluso de lo que se ve, sino una fe en una promesa que aunque no la vemos ahora, ya la sentimos nuestra. Porque la fe es un título de propiedad que garantiza que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Sí, estimado amigo. Por eso es que Pablo dice, esta es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesús. Dios, estimado oyente, no te canses de poner tu fe en Cristo, no te canses de vivir un auténtico cristianismo, no te canses de ir a la iglesia, no te canses de buscar a Dios, no dejes que tu fe se enfríe. Piénsalo, sin fe, sin esperanza, no sirve de nada. Pero solo tenemos fe y esperanza si tenemos a Cristo en nuestra vida. Si no lo tenemos, aunque tengamos todo, no servirá de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!